Más noticias. Familiares de albañiles desaparecidos en Tres Valles, municipio ubicado en la cuenca de Pápaloapan en Veracruz, confirmaron que un comando se los llevó. Indicaron que a pesar de la denuncia, la Fiscalía no les da ningún avance. Se fueron a Tres Valles. Ese día pues no tenemos noticias de ellos. La verdad sí necesitamos y queremos saber qué es lo que pasó. De hecho hay cosas personales que no nos dejan obtenerlas. Por explosiones y exhalaciones del volcán Popocatépetl se registró caída de ceniza en municipios de Morelos, Estado de México y Alcaldías de la Ciudad de México. El Centro Nacional para la Prevención de Desastres catalogó la actividad en semáforo de alerta volcánica fase 2 y exhortó a la población no acercarse al volcán.